Mami, qué rico que mañana no voy a la escuela todo el día. Qué rico, nos vamos a levantar a las 10. Y voy a quedarme todo el día a Gondoplay. No, mañana tienes que barrer y trapear, te toca hacer ese baño, no. No, ponle al maestro que no pasa haciendo nada. Y pues hablando de ese maestro, ¿qué se hizo que no lo he visto? No sé, dijo que estaba buscando más papeles. Ey, los vemos más a rato, hubiera sido un mandado. Ey, ey, ¿a dónde va usted tan apurado? Ay, que me llamaron del trabajo y ahorita me van a ir al trabajo inmediatamente. Está bueno, maestro, váyase pues, apúrese para que lo den rápido. No creo que venga tan temprano porque me voy a quedar trabajando. Ah, bueno, listo, que le vaya bien. Ey, mami, ya lo repuscamos con ese maestro, que me va a comprar un montón de huevos. Sí, aquella cartera que vimos ahí en los jeans. Una hora después. Ya vine. Ey, maestro, ¿y qué pasó? ¿Por qué no se quedó trabajando? No, es que sí, el trabajo me lo dieron y me dijeron que me quedara trabajando. Pero el problema es que me dijeron que este mes yo iba a ganar 10 mil lempiras. Pero si ya el otro mes ya iba a ganar 15 mil lempiras. ¿Y por qué no se quedó? Por eso, porque mejor voy a ir de un solo el otro mes que ya voy a ganar 15 mil lempiras. Ay, Dios mío. Este maestro sí es maestro. No, no, no. 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 Gracias.